Música Dame lo que pido yo, dame lo que pido Cada quien te lleva solo de tu eres Dame lo que pido yo, dame lo que pido Cada quien le lleva solo de tu eres Dame lo que pido yo, dame lo que pido Un robo al, un viaje espacial Enumerar, oh, es natural Cuando la noche cae, a mi de siempre cae Y va a ver conmigo Conmigo en el cual comenzó, para ir con su amor Me gusta me tu pido No hay nadie 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 Yo no lo sé Yo no lo sé Si puedo hablar así sirve Dame lo que pido Dame lo que pido A quien te lleves hoy Recuerda Dame lo que te pido, dame lo que te pido Y me pido el corazón, me pido el corazón A ver, si me pido el corazón, me pido el corazón Quiero decir que me encanta, que se sabe con mancha Queremos un patrimonio Que legalicen los matiguales No queremos creer, no queremos amor Queremos más, chicos ¡Viva la diversidad! ¡Viva la diversidad!